Padre, mira los sufrimientos de tus hijos, mira los momentos difíciles que tantas personas están padeciendo, manifiesta tu poder entre nosotros Señor, y en medio de la dificultad, del dolor, de la soledad, no permita que nuestro corazón se endurezca ante tu palabra Señor, y que el dolor que nos embarga, nuble nuestros sentimientos, más bien, podamos gritar como tú dijiste en el huerto de Getsemaní, Padre mío, si es posible que no pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, Padre mío, en este dolor que me embarga, en esta enfermedad que me consume, que pueda yo exclamar, que no se haga mi voluntad Señor, sino la tuya, que este dolor que me persigue día y noche, sea como la forma de purificar por mis pecados, para alcanzar tu rostro Señor, hoy día en que me es difícil comprender, por qué me ha tocado padecer, a mí esta enfermedad, cuando veo a otros caminar, sonreír, bailar, a veces pienso que soy desdichado, que por qué me ha tocado a mí padecer esto, y desde lo más íntimo de mi corazón, se oye una voz, que me dice, dichosa tú, alégrate, porque en tu enfermedad, en tus sufrimientos, en tu padecer, me estás ayudando con mi cruz, Padre, perdóname Señor, porque muchas veces en esta enfermedad que me embarga, he renegado de ti, muchas veces me siento de mal humor, y otras he ofendido a aquellos, que con entusiasmo y dedicación, me ofrecen los medicamentos, para sanar, Señor, dame la paciencia necesaria, para soportar mi enfermedad, para reconocerte y encontrarte a ti a través de ella, y todo lo que ella me trae consigo, para la purificación, para el perdón de mis pecados, dame Señor fuerzas para enfrentar mi dolor, y mis limitaciones físicas, dame ánimo, tranquilidad espiritual, con fe profunda y confiada en tu amor providente, y con la absoluta seguridad, de que tú sabes que es lo que más me conviene, dame valor, para someterme a los exámenes y tratamientos, dame la fe necesaria, para mantener el equilibrio espiritual, en medio del sufrimiento y la soledad que me embarga, humildad para no culpar a nadie de mi situación, y una gran dosis de amor y generosidad, para ofrecerte mis dolores físicos y morales, Señor Jesús, escucha mi plegaria, atiende mis ruegos, recibe mi sacrificio, haz que esta situación que hoy vivo, me una más a ti, y un día, cuando Dios Padre quiera, pueda estar definitivamente contigo, en la gloria que Dios Padre, que Dios Padre, ha preparado, para aquellos que le siguen, en tus manos, Señor me pongo, condúceme, y llévame a ti, a mí. Hoy Señor Jesús, vengo ante ti, para alabarte, hoy Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiar, sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname Señor, mi corazón, líbrame del mal, toque el corazón, para alcanzar la santidad. Señor, aquí estoy postrado ante ti, mira mi sufrimiento, mi dolor, mi enfermedad, tú puedes calmar mi dolor, tú puedes curar mis heridas, tú puedes sanarme, ten piedad de mí, sáname Señor. Hoy Señor Jesús, vengo ante ti, para alabarte, hoy Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarte, sáname Señor, sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname Señor, Señor Señor, límame del mal, toque el corazón, para alcanzar la santidad. Gracias por ver el video.